Bien, a nosotros como vecinos nos viene re bien porque es parte del sistema de salud que es lo que estamos necesitando para nuestros niños. La verdad que ahora con el tema de las actitudes físicas y demás para el tema educativo que nos están pidiendo en todas las escuelas y colegios y demás, nos facilita muchísimo porque hasta donde sabemos el sistema de salud está bastante saturado, digamos. Así que esto nos beneficia bastante para nuestros niños. Bueno, a pesar de las altas temperaturas, en el barrio dijeron todos presentes aquí. Sí, sí, sí. Lo que pasa es que es un trámite bastante importante esto. Creo que sí, es sacrificado por el tema del calor, las altas temperaturas, los niños también, pero a pesar de eso los chicos toleran el calor porque les gusta también la recreación que están poniendo. Así que bueno, está bien. Y evita que ustedes los padres tengan que ir también al centro con el tema del transporte, transporte, trasladarse a larga distancia. Exactamente. Más ahora con esta situación del transporte que estamos pasando. La verdad que sí, nos facilita muchísimo en todo sentido. Y aparte los chicos también, como te vuelvo a repetir, ellos son los beneficiarios de esto. Así que está perfecto. Estamos acá en el barrio 20 de julio con el programa Acción Comunitaria de Todos Unidos. Un programa focalizado del gobierno de la provincia para brindar determinados servicios a los ciudadanos. Hay que destacar que este es un programa focalizado, trabaja todo el gobierno de la provincia de Formosa, todos los ministerios, Ministerio de Secretaría General, Obras y Servicios Públicos, el SPAP, todos para poder acondicionar este lugar, digamos, para poder hoy estar acá. O sea, más allá de los determinados servicios concretos que se brindan, trabaja todo el gobierno de forma mancomunada y solidaria. Los servicios que se brindan en este programa Acción Comunitaria de Todos Unidos, que ya se viene llevando adelante desde el año 2018 de manera interrumpida, básicamente son la gestión de trámites de NI por vencimiento de extravido, actas de nacimiento, certificado de pre-identificación para egipcio tardía. También se encuentra el Instituto de Asistencia de Prevención de las Adicciones, el IAPA. Se encuentra el Ministerio de Desarrollo Humano con todo lo que es el Departamento de Inmunizaciones, con toda la vacunación de calendario y de COVID. También se encuentra con el programa de diabetes para detención de pacientes diabéticos, y también con el programa de lo que sea todo lo que sea prevención y protección en materia sexual, digamos.